Hola, esta es la clase número 13 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy vamos a ver las funciones de ING que en la guía del estudiante aparecen desde la página 61 y también ya antes también cuando vimos frase nominal. Algunas de las funciones de ING que ya hemos visto, es por ejemplo ING como un sustantivo que a su vez sea núcleo de la frase nominal. Fijémonos acá, acá tenemos dos en rojo y uno en verde porque en la tercera está además post-modificado. Acá está como núcleo y son frases nominales y ING se traduce en ese caso como un sustantivo. En el primero sería calentamiento global, en el segundo instrucción tradicional y en el tercero el significado de la vida. En estos casos, bueno en todos los casos, ING proviene de un verbo y vemos que por ejemplo warm es más conocido como un adjetivo cálido, pero también es calentar. Tenemos eso de que algunas palabras tienen varias funciones. Y bueno, con ING puede tener a su vez otras distintas. En el caso de schooling, nosotros lo conocemos más como sustantivo, escuela, pero eso también puede estar usado como verbo y sería brindar instrucción. Por eso acá, como ING, la instrucción. Y en el caso de meaning, viene del verbo significar. A su vez, ING puede estar separado de otra frase nominal cuando se encuentra al inicio o en una enumeración. Y en ese caso, por ejemplo, un determinante como D puede marcarme ese corte, pero también puede ser que yo tenga que analizarlo esto y verlo en el significado cuando haga la traducción. Puede ser también que en vez de ING, empezar solo con ING, empiece con by más ING. Cuando yo lo traduzco, lo puedo traducir como un sustantivo o en infinitivo. En este caso, en el primer ejemplo que tenemos, sería proteger o la protección del medio ambiente, prevenir o la prevención de la contaminación y promover o la promoción de la conservación. En el segundo, tenemos desmantelar o el desmantelamiento del mecanismo de inclusión. Como vemos, el verbo en infinitivo se puede reemplazar por un sustantivo al no estar conjugado. Esto pasa en muchos casos. En algunos casos queda, por ejemplo, sustantivo mejor que infinitivo, o infinitivo mejor que sustantivo para el sentido de toda la oración o de esa frase. También puede ser que empezar directamente, en vez de empezar con ING, empiece con by más ING, como dijimos, y en ese caso se traduce al más infinitivo. Por ejemplo, acá tenemos al asegurar el funcionamiento, ahí tiene un funcionamiento como sustantivo núcleo eficiente de los mercados, las economías prosperarían. Bueno, esto de la frase verbal todavía vamos a verlo dos clases más adelante. O acá, by adopting, entonces sería al adoptar los principios de la sociedad patriarcal, etc. Esta sería entonces la función dos, al inicio de una frase o en una enumeración. Con o sin, by adelante. El tercer caso, ya también lo hemos visto, es ING como premodificador. Y ahí puede ser un adjetivo, un sustantivo o una frase. Y veremos los distintos ejemplos. Lo importante es que está como premodificador, no como sustantivo núcleo. Por ejemplo, una crisis creciente, acá ING, está como adjetivo. Muchas veces, si le va bien, ese adjetivo, muchas veces termina en ante o en ente. En este caso, sería el incremento alarmante, también en autismo. Ahí también sería ante ente como adjetivo. En cambio, en el tercer caso, son estrategias de aprendizaje, ahí está como sustantivo. Y en el cuarto caso, no encontramos un adjetivo que sea desarrollante, entonces decimos países en desarrollo, o sea, con una frase. La cuarta función del ING que hoy vamos a ver, es como postmodificador. Esta también la vimos cuando vimos la frase nominal. Entonces, tenemos el primer caso, que está ING después del sustantivo. Que también podría, que es equivalente a que diga that face. Facing o that face. Y en esto, la traducción sería los problemas que enfrentan los países en desarrollo. Este suele traer inconvenientes, a veces se olvidan de esta función, y complica la comprensión. Acuérdense, sustantivo más ING es que. Acá tenemos otro ejemplo. La humanidad es un sistema de grupos sociales que dominan y se complementan unos a otros. La quinta función sería cuando está después de una preposición, y está relacionada con esa preposición. Esa preposición, que no sea by, porque cuando está by como preposición, se comporta de otra manera. En este primer ejemplo, tenemos patrimonio, heritage, una lección de dar y recibir. Entonces, preposición más ING, ese ING lo leemos en infinitivo. El segundo ejemplo, el primer paso para resolver la contaminación del aire. Entonces, ahí también en infinitivo. Cuando la preposición que le antecede es by, no leemos la preposición by, y a ese ING lo leemos con la terminación andoento. Fíjense este ejemplo. El malestar puede aliviarse bebiendo leche o tomando un antiáceo. En el segundo ejemplo, una enfermedad genética puede ser diagnosticada en el nacimiento haciendo una evaluación física del bebé. También puede ser uno de los casos que tal vez ya conocían, que es cuando forma parte de la frase verbal. Cuando tiene adelante el verbo auxiliar IS, y el verbo principal termina en ING. Y se refiere a una acción que está desarrollándose en el momento. Puede ser IS, o sea, el verbo TO BE en todas sus formas. Puede ser en pasado, was developing, puede ser en futuro. Eso ya lo veremos más adelante. Pero sí está el verbo TO BE más ING. Y se termina también en andoento. Entonces, la tecnología se está desarrollando a una velocidad cada vez mayor. En el segundo ejemplo, la competencia global se está intensificando. Es decir, que nosotros tenemos como funciones, como la función 1, como sustantivo núcleo de un bloque de lectura o de toda una frase nominal. Como función 2, al inicio de una frase o oración. Como función 3, como adjetivo o sustantivo, como premodificador. Como función 4, como posmodificador, que se lee que. O sea, está después de un sustantivo. Como función 5, después de una preposición. En ese caso es en infinitivo. Como función 6, después de by. Que no se lee by, se lee andoendo. Y como función 7, después del verbo TO BE. Que también se lee andoendo. Entonces, vamos a las páginas 65 y 66 de la guía. Y ahí tenemos una ejercitación. Entonces tienen que identificar esas frases. Yo ahora las dividí en dos partes. Les recuerdo el número de funciones y poner a qué numerito corresponde. Y después, primero analizamos eso. Y después hacemos la traducción. Bueno, yo en las diapositivas que siguen, tengo ya la respuesta y tengo las traducciones. Y espero que ustedes la hagan y la corrijan. Y luego tenemos las otras 8, 9 en realidad. 9 más. Y acá tenemos las respuestas y las traducciones. Bueno, esto sería todo para que lo revisen. Lo hagan estos ejercicios. Consulten. Y el martes en la clase lo vuelvan a ver. Muchas gracias. Gracias. Gracias.